Para visitar la víspera a los municipios de Maicí, en Guantánamo y Río Cauto, en Granma, el primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, llegó al amanecer de este viernes a Mayarí, en Holguín, con el fin de evaluar la estrategia de desarrollo territorial para este año. Acompañaron al mandatario, el miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, y las máximas autoridades holguineras. Son las extensas áreas de tierra del municipio holguinero de Mayarí. Aquí, al pie de las montañas del noroeste oriental, en los últimos tiempos, la empresa agropecuaria Guatemala ha desarrollado un polo productivo que en 242 hectáreas y con la utilización de sistemas de riego y las aguas del canal del trasvase Mayarí-Virán, ya produce los primeros alimentos para una población que supera los 120.000 habitantes. Para apreciar los resultados iniciales de este proyecto agrícola, llegó el presidente cubano, Miguel Díaz Canel Bermúdez, a las áreas de cultivo de Mayarí, donde ya crecen viandas como la yuca y el boniato. Estas tierras no se explotaban ninguna. Y es aprovechar eficientemente, que en eso nos demoramos toda la inversión que se había hecho en agua. Hoy Mayarí es uno de los lugares que tiene más agua. Aquí tenemos que aprovechar toda la tierra. Y yo se lo digo, aquí podemos tener la comida de Mayarí y una parte de la comida aquí. Una parte de la comida aquí. Y la intención también de las autoridades es ir dando paso y sosteniendo. No es una voluntad de ganar el tiempo consolidándolo. Muy cerca de estas tierras prósperas está la finca de la empresa de construcción de obras de ingeniería número 16, una entidad estatal líder en este territorio y en todo el Guín, que además de ser decisiva en las obras del trasvase este-oeste, dedica ahora grandes esfuerzos en la producción de alimentos para sus trabajadores y el pueblo. El concepto del trasvase es darle valor de uso aquí a la agricultura, también a la energía eléctrica, y qué mejor, para demostrar que sí se puede producir y sí se puede construir. ¿Qué van a sembrar aquí? Bueno, aquí hay sembrado calabaza, se está cosechando boniato, hemos sembrado yuca y ya sembramos maíz. ¿El destino? Destino para el pueblo, un por ciento para el pueblo, otro por ciento para los comedores de nuestros trabajadores y para la familia de nuestros trabajadores. Una experiencia positiva que visitó al jefe de Estado, quien a pie de surco reconoció la labor de una entidad estatal y la determinación de su director, un hombre muy trabajador y sensible, que mucho hace por su pueblo. Tal es así que en la sede central de su empresa, enclavada en la cabecera municipal de Mayarí, construyó una casita infantil, institución educativa a la que también llegó Díaz Canel, quien presenció el homenaje que los más pequeños le hicieran a José Martí en ocasión del 171 aniversario de su natalicio, este 28 de enero. Nosotros aquí en esta instalación contamos con 30 niños, una capacidad de la casita que se creó hasta el inicio con el objetivo de que fuera para los trabajadores de la empresa, pero no, aquí de la empresa nada más tenemos un solo abuelo beneficiado. Se ha hecho esta casita con el objetivo de beneficiar a la comunidad entera de Mayarí, los niños de acá, de esta zona principalmente. Otra de las instituciones sociales de Mayarí que visitó el mandatario fue el Hospital General Docente del municipio. Aquí se interesó por las intervenciones quirúrgicas pendientes, por el completamiento de la plantilla y también por la acogida que ha tenido entre los trabajadores los beneficios salariales aprobados para el sector recientemente por parte del gobierno cubano. Nuestros profesionales de la salud están muy agradecidos al sistema nacional, a nuestra revolución, porque se benefician en este hospital un total de 441 trabajadores, donde se ve que se le dio una mirada diferente, que se va a ver el impacto en el mes de febrero cuando el incentivo salarial se incrementa. A la salida del hospital, el presidente fue aclamado por el pueblo mayaricero y como lo hace siempre en toda Cuba, fue a su encuentro. Este tiene que ser un año mejor y tiene que ser un año mejor porque todos nosotros lo hagamos mejor con nuestro esfuerzo y con nuestro talento. Muchas gracias. A usted ve el pueblo como está, todo el pueblo está enaldecido con una visita de un presidente. Eso es algo grande. ¿Lo ha visto en estos días por todo el país? Por todo el país, lo vi en Villaclara y ahora mismo dijo que iba para las Tunas. Me lo dijo él. Contentísima con la presencia de nuestro presidente aquí. Ahora lo que hace falta es que aquí entonces el pueblo, los dirigentes de nosotros cumplan con todas las indicaciones que él hace y un control sobre todas las cosas. Aquí con Díaz Canel, con Raúl y con la revolución. En Mayarí como en todos los municipios del país queda mucho por hacer y el reto en este 2024 es multiplicar las buenas experiencias de los que trabajan y suman para hacer de Cuba cada día un país mejor. Desde Mayarí, Holguín, William Rodríguez Fernández, Canal Cubano de Noticias.